Sí, como siempre, tu izquierda y la derecha, y ya está. Es que ya te lo doy, ¿eh? Nah. Enraizo yo y enraizo en Calavera, ¿vale? O sea, no estoy unís a los que están al lado de Calavera, ni a los de la fila de Calavera, porque si no lo vamos a poder pasar. Te voy a poner una marca a ti, ¿vale? Para... Venga, venga, venga. ¿Para qué es? Esto ya se entiende, venga. Venga, tiro pul. Fíjate dónde estaré ahí. ¿Rubén, Mara, está ahí? Sí. Vale, tiro pul. ¡Vamos! Once, diez. Uno. Ocho. Te lo has rascito, ¿eh? He escuchado uno, ¿eh? Cinco. Ya, cuatro. Hostia, dame esa mierda. ¿Rasco? Uno. ¿Está Pablo en un sitio aquí en el TS? Sí. Vale. Perfecto, perfecto. Es para los CDs. Me re, anda. Pero te has muerto, ¿cómo? No hay nadie para dar res. Me he comido la espada a ella. Yo, yo puedo, le doy. Dale, dale. Me he comido la espada a ella. Me he robado las escándalas huevos con los dos manos. Es con los dos manos, ¿sabes? A ver, que me la suda. Tengo que haber con el cambio, ¿vale? A su momento acabo de decir que Kika. Gracias, se veré, Blythe. Cambio, ¿eh? Ah, dos marcas lo quieres ver, ¿eh? Sí, dos marcas en huevo, ¿eh? Las que ya hacen 200% y además. Como quieras. Vale, chicos. En 10 segundos quiero que todo el mundo se separe dos metros de la otra persona. Tres, dos, uno. Vale, ¿separados de otra persona? Cuidado los melees sobre todo, no estéis cerca uno de otro. Ahí está. Venga, matamos a los bichos. Cuidado, sucia. Ofu. Vale, le cambiamos a tres. Le puedo reflejar el daño. Vale. Hay dos muertos, ¿eh? Sí, ha sido culpa mía que me puedo estar la de Miyuki. Chumi, chumi. A ver qué hay. Cuidado. Vale, el siguiente es Calgoroth. Los de los cañones de fuego. Nadie en el centro. Pero todavía hay tiempo, ¿eh? Taneis 36 segundos. Cuando queden 10 segundos ya os aviso para que os cambiéis de zona y de sitio. Quiero veros a ti. Cuidado. Vale, cuando puedas. 10 segundos, chicos. 5, 3, nadie en el centro que muere instantáneo o casi instantáneo. 2, 1, 3, ya viene. Cuidado. Pero, pero, saco de... Ahí está. Ah, eso ya. Pasad. No tengo. Venga, titanes. Si puedes. Disfrutad de mis heladas caricias antes de congelar. He cogido una, pero no sé cuál. Vale, vale, vale. El hielo es cogido, adeguado. Vale. Venga, chicos, titanes. El hielo que hacemos es a 50% de ralentidad, más o menos. ¿Puedo movernos algo? Ah, le hacemos a... Bueno, 3 marcas igual, que la de fuego, ¿no? 3 marcas. No, digo, por la ralentización de movimiento, margen. Ah, no sé. 50%. No, digo, porque luego tenemos que movernos con las copias. Por lo mejor nos reanitizamos mucho. Jiggly, el siguiente es el de los bichos esos que se acercan. Se lo ha cambiado, ¿no? Vale. No tengo. Cuando vengan los bichos tenéis que seguir todos a cuadrado, ¿vale? Que va a abrir una zona. O no, si veis otra zona que esté libre de bichos. Si os dais esos bichos, estáis muertos. Como ya sabéis. Que por si acaso tiro bloque. Siete segundos. ¿Te lo cambias? Cambia. Venid al centro. Venid al centro. Al centro, chicos, que si no van a dar las copias y morís. Ahí viene, ¿eh? Ahí están. Vale, a cuadrado. Chicos, seguid a cuadrado. Está abriendo una zona. ¿Lo veis la zona por donde tenemos que salir? Por calavera. Venga, va, va, va. Calavera. Buena, Jiggly. Ahora tenéis que pegar básicos. Con que le pegáis básicos a los bichos, están muertos. En cuanto se me quite la pegota. Vale. Ya está. Listo. Buena, buena. Y el que quede es el Amanzul. Cambio cuando puedes. Vale. Cuanto más tarde vamos a matar a los bichos de Amanzul, más daño vamos a recibir, ¿eh? Así que tened cuidado. Aunque dan días segundos para Amanzul. Empezamos por calavera. Cuidado. Tres. Uno. ¿Qué es lo que me ha dado? Ale, chicos, calavera. Focus calavera ahora cuando salga Amanzul, ¿eh? Ahí está. Mi chocis, te has tirado por un pargo, un segundo o algo. ¿Qué? ¿A Amanzul? No, 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 tengo talento, no me voy a quitar algo. ¿Calavera? Es que me ha dado un puñetazo, ¿eh? Pues fíjate. Tira maestría a Pablo, porfa. Eso es más raro, ¿no? Cuando se te acabe ya tiro yo la mía. Para tener siempre la raíz. Oh. Alta. Ay, me ayuda. Me da cuenta la otra copa. Venga, tú te y buenas primeras de Magira más. El catapunk me dio su puta madre. Pues no, no. Ya te voy bien. Venga, verde. Hago la pide sin mana ya. Luego hay X y yo ya un tiempo sin mana. Tira maestría. Vale, cambio. Venga, chicos, queda uno nada más. Venga, va, 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 vamos. A por él. ¿Cuánto? Uf, vale, bien. No sé cómo me he aguantado, pero bien. Uf. Piedad el brujo, recordad que tenéis. Tenemos un montón de cardas, ¿eh? Sí. Han tardado mucho en caer. Mucho. Tirad lo que tengáis. Tira los que tengáis. Hay que subir ahora. Quitároslos con inmunes. Norganon otra vez. Lo de las copias. Gigli. Al centro. Otra vez, por Calavera está abriendo una senda. Uh, pero... Uf. Venga, podemos pasar, ¿eh? Levantad a Nuria, por favor. Te da una hostia al pasar, ¿eh? Levantad a Nuria. No se puede, ¿no? No, yo acabo de morir. Tú, no hay nadie que pueda revivir. Os cogeréis uno de los geles con town. El bicho, y os lo lleváis lejos, que si no, no se le pueden pegar. Levantad a uno de los que tenga town. ¿Eh? Voy a ir, voy a ir. Ya está, yo ya lo he hecho. ¿Tú? Le veía uno. No, no. ¿Qué os lleváis? Ya está, ya está. Lo he cogido yo. Te voy a regresar, Elias. ¡Boh! O sea, Nuria, Nuria, ya puede cogerlo. Pero... Vamos, el podistán. Le he agarrado a alguno. Sí, sabes que es la puta casualidad de que revivo y justo me da la puntita de la gira de este... Que pasiva. Que pasiva, ha sido el torranito ese de mierda, de fuego. Pero, ¿por qué cuando puleo uno, los puleo otra vez, otra gente? Tus pedazos serán un buen trofeo. Pues así no podemos conseguir matarlo, ¿eh? Ha faltado el Laizen que no murió al principio. Claro. Para tener res. Eso lo haces. No creo que me lo haces. ¿No podéis coger esta aún ninguno? No. No está. No está a morir. Hacías bien en temer a la oscuridad. Hay un problema con el de las marcas. El... El que nos va bajando el daño... Nos va bajando la vida por tiempo. Vi gente que estaba pegándole a uno diferente. ¿Veis esa barra que está casteando? Cuando termina esa barra, se curan todos. Todos tenemos que pegar al mismo siempre, obligatoriamente. Porque aunque vosotros le bajáis a otro, cuando se reinicie el tiempo, va a recuperar toda la vida. Es ilógico que le estés pegando a otro. Todo el mundo tiene que seguir el orden. El segundo seguro. Claro, todos tienen que seguir el mismo orden. Se dijo ya desde la primera vez. Nadie tiene que ir diferente a la banda. Quien lo está haciendo, está perdiendo el tiempo. Y no va a ser perdiendo el tiempo a nosotros. Porque es que nos dan más marcas. Seguid la orden es que... No nos ha gustado eso tampoco. Seguid la orden es que yo digo, por favor. No la digo por... Por hacerme la chula, sino porque hay que hacerlo así. Saca puertas de invocación. El orden para todos los atos es el mismo. Calavera en forma de reloj. Siempre. Tengo las mejores puertas. Quien vaya contra el reloj, aunque no hace ese at, también nos hace perder el tiempo. Porque está bajando mucho menos a uno cuando entre todos podemos bajarlo más rápido. Lo otro at, según. Por ejemplo, un brujo aflip puede echarle pegatina a todos a la vez. En ese sí que es verdad, pero en los otros, un brujo aflip, por ejemplo, o un druida feral, echa pegatina, uno pegatina, el otro pegatina, el otro pegatina, el otro pegatina, el otro pegatina, el otro. Y es mucho más útil. Bueno, vale, en ese caso sí. El único caso que no es lo del bicho ese que se va curando. Los de Amanzul, pero en los otros casos, los que tengan pegatina, que doten a todos. ¿Me ayudáis a...? Y con lo de enraizarlos. Enraizarlos los que están en calavera, pero no vamos a pasar por allí. Vamos a pasar por... O sea, se congelan y esperen un momento y luego pasan por el filo. ¿Cómo de festivando? ¿Cómo de festivando? Pásame un segundo el mío, nada más lo de la habilidad del extendido. Quiero ver los básicos, ver cuánto mejora esto. Uy, se lo ha pasado a Miyuki sin caray. Momento, uy. Eh, aquí. Go, go. Se ha quedado también básico. Se ha pegado 30 millones. Se ha quedado automático, hija de demonio. Ahora cuando venga a Amanzul, le damos. Si no, no sé. Le damos sin él y ya está. Para no perder... De esa conecta. Perfecto, perfecto. Hello. Ponte lo de la ataca básica a Kari. Y ya está. Momento que le voy a exponer. Uh, uh. Invocado, Moon. No adentro. Pablo. Dime. Oye, otra figura es como una persona normal y eso. ¿Qué va, tío? Yo voy así. A fe, lo loco. Qué cosa fea. No pega ni una sola pieza con la otra, eh. Toda. Qué va, tío. ¿Qué dice esa mesa? ¿Qué dice esa mesa? Buenas. Buenas, Elde. Hola. Ni una, eh. Ni una, ¿eh? Ni una con la otra, ni una. Esta de puta madre, hombre. ¿Te ha llegado, amor? La botas pega con los guantes, ¿eh? La botas pega con los guantes, ¿eh? Es del mismo tier, pero el resto sí que no pega nada. Venga, vamos. Que no vaya así, joder. Yo, como lo mando. Frasco, niño. Es frasco, frasco. Hace frasco y esas cosas. Vale, tiro pul mientras que come la gente. Tiene que estar el pez siempre jodiendo. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. En vídeo. Vale, el primero va a ser a Manzul, así que por favor, pegarle todo al mismo. Por favor. No, muray, anda. Por favor. No, no, que por favor, que no hay muray, punto. ¡Qué leche! ¡Cojo! Kick. Cambio. Cuidado. Vale, Amanzulo en 25 Por Calavera todos Quien no le va pegando a Calavera Y seguir el orden Le va a caer la ira de los dioses Voy a buscarla a su casa y la rajo No había habido el rojo 3, 2, 1 Va a aparecer Amanzulo Así que todo el mundo en Calavera Venga, empezamos Calavera Ahora, a ver si cae rápido Antes de que ca esté, tiene que caer No se cura Venga, seguimos X Es como baja este, ¿no? Cuando todo el mundo le pega Que tiene que pegarle Se nota Y Paki, usa las pompas Que si no, te voy a enfadar contigo Ahora sí, copón Ahora voy a contarnos cosas graciosas Cuando terminemos el boss Cuidado, dormado Eh, Norganon Lo de las copias esas De que tiene que enraizar Venga, al medio, chicos Por favor Al medio Al medio Y descanso Descanso dice Y en Calavera Sí, sí Pasad por Calavera Venga Bien, chicos Bien Bien Aquí Aquí El siguiente El de los cañones de fuego Así que nadie en el centro Ya Fuera todo el mundo del centro Venga Fuera Y matan los titanes Hasta el mundo, ¿no? Sí No es para eso En este echarle pegata A todos los de los pegatineros Aquí No es para ti Otra 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 para ti Muy bien El siguiente El siguiente es el que queda El de tacto separado Es fácil Disfrutad de mis heladas Caricia Y que Laura y Cerfé Ya podéis quedar primero Los dos, ¿eh? Deberíais estar echando pegata A las dos voces Y romper el recón Vamos a maja 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 ¿Qué coño? Y igual que el mon El mon debería romper aquí también Los cuatro caster Vamos No, que va Vamos a pegata para uno Pegata para el otro Estoy haciendo todo Bastante DPS, ¿vale? Va a ir bien Cuidado Nada bien, ¿no? ¿Qué? Vale, yo pego a uno O a más de cuatro Vale, alejaros todos Uno de otro Dos metros No es poquito, ¿eh? Tampoco tenéis que estar muy Venga, chicos Lo usad Aunque le quede poca vida al vos Hay que seguir haciendo DPS Hay que hacer mecánica Nos juntéis Vistáis un rayo Cuando sea Venga, aguanta Para no cruzarnos A ver, quédate ahí, ¿eh? ¿Lo usad? Nos juntéis Que veo rayos De vez en cuando Lo siento Intenta más Mira, en vez de tanto ir Venga, lo usad Cuando en este post Como cae muy rápido Le pegáis al boss Le seguís pegando algunos Al boss Ignoráis los us Que en ese Es mejor no juntar A ver, a ver No, espera, espera No, espera, espera No, es que me siento Voy velocidad a cruzero Siempre ha sido yo Igual Bueno, como veas Ya no, ya no, ya no我 Tenéis muertos Realmente No, es solo que yo Tengo el de fuego Por eso lo decía Ah, vale, vale Espera Ya no lo candeéis Ya no Le quedan 10 millones Las almas del panteón son libres, pero han sufrido lo indecible, dejadme reparar un poco con ellas. Y que no me caerá el puto. Te lo puedo tirar ya 40 monedas en esto. Gracias. De nada. No he venido en el mundo. Te he dado una paliza. De esto de tormenta, los dos 930. Pero es que vengo con dos tanques y yo he venido varias veces ya y no sale la valoría de tierras cosas. 930 a los dos. Y lo peor es que con el healer sí que lo he visto 960. ¿O una para acá uno? Ya está. Sí. Sencillo. A tomar. ¿Quién ha tirado? Se me buguea el botín. ¿Quién ha tirado, Mari? Mari McIbe. Me brindo yo la lista. Uff. Qué asco. Me buguea esto. ¿Dónde está Maru? Sí. ¿Esto lo doy rápido o no? No. 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 No... No, no. 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 ¿Ves? Oriom ha gastado el 1 Pues ya no le va a salir un 1 Estamos varios, ¿no? Varios no, un montón Pues no los tienes que llevar, en verdad ¿Qué hombros tengo que llevar? Porque no puedo llevar Ni cabeza Ni hombro ¿Tienes que llevarla? Y no me da lo que quiero O sea, me da crítico A mí me da crítico también es bueno Sí, yo llévatelo por ahora Es que mira, las cuatro piezas Es que si no, no sé qué cuatro piezas de pie tengo que pillar Porque todas las otras no me sirven No me dan lo que necesito Las piernas me hacen falta Bueno, las piernas las tengo Son piernas, guantes En teoría, hombro y pecho ¿Qué va a hacer de maestría desde que es hora? Lleva maestría, pero es mejor pecho y hombro Los suyos serían los llevarla Los demonios se arruinan los ojos antes que mirarlo ¿Qué le pasa? Yo el crítico no lo quiero para nada El crítico es la segunda atrás ¿El segundo no es la celia? No, la celia es la maestría Celia es el primero Maestría es la segunda, ¿no? En todo caso, en el palo independiente Están a la paz, maestría, versatilidad y maestría Están las tres en el segundo Antes la maestría estaba la cuarta Pero ahora por el cierre ahora Está en el segundo igualado Que realmente es celeridad y lo otro da un poco igual Pero éramos bien críticos antes La maestría no había ni que olerla Ahora es medio que Arrastramos a la paz Joder, colega, ¿eh? Se me cierra el botín todo un rato Pero Paqui, que no Que hay que llevar el libre casco Lo tienes que llevar Y quitarte ese mojoncillo Hazte un reloj, hazte también No, si no es de eso Al menos vas a siempre, venga Como siempre Con lo cual